Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a Conversando con Gio. Espero estén listos para tener una tarde interesante aprendiendo un poco más sobre medusas. Hoy tendremos una gran invitada desde Australia a la maestra en ciencias, Carolina Ogin Jacobson, quien actualmente es candidata a doctor por la Universidad de Griffin en Australia. Hola, Karo, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí. Contenta por tenerte esta tarde aquí con todos nosotros. Gracias, igual muy feliz de estar aquí en la mañanita. No estaba muy segura porque... Gracias. Gracias. Muy buenos días, aquí tengo mi café. No estaba muy segura de si estaba escuchando correctamente porque cuando me conecté, ahora que empezaste a hacer el live, cuando me mandaste la invitación, tenía... Estaba escuchando cosas y después al darle click a la invitación, después ya no escuché nada de lo que dijiste. Entonces, no sé si es más tarde, si se retransmite más tarde o no estoy segura. Pero bueno, aquí estamos. Qué bueno. Bueno, mientras se van uniendo más, iré presentando. Para los que no te conocen, eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tienes una maestría en ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, SIGNOR, que está en La Paz, Baja California Sur. Y actualmente, pues, eres candidata a doctor en ciencias por la Universidad de Griffin en Australia. Claro. Caro, ¿nos puedes ir contando cómo fue que nació tu pasión por la biología? ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Bueno, pues, la verdad es un... Yo creo... Siempre me gustó mucho como estar en el mar, tener contacto con animalitos. Todos los animalitos me gustan así, todos. Y pues, yo estaba un poco indecisa entre si quería medicina o veterinaria. Y, en realidad, yo nunca me había planteado estudiar biología porque no... Porque para mí la biología era lo que te enseñaban en la prepa, ¿no? Que la célula, que si las proteínas... Y en ese momento no era algo que me llamara mucho la atención. Pero, cuando estaba en mi último año de preparatoria, como que le empecé a agarrar un poquito más de gusto y la medicina dejó de encantarme tanto como antes me gustaba. Y realmente empecé un poquito como a la suerte, ¿no? Mi mamá siempre me decía que ella me veía como bióloga y yo decía no, 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 para nada. Y la verdad fue la decisión correcta porque una vez que empecé la carrera me enamoré muchísimo de todo. Y es que es una carrera súper amplia, ¿no? Estudias desde las rocas hasta las bacterias, cómo se comporta, bueno, qué pasa con el clima, o plantas, o sea, cómo era tan vasta que al final también yo tuve problemas en querer saber qué quería hacer, ¿no? Bueno, pero sí, sí, fue un poquito como suerte, como, bueno, sé que medicina ya no es, veterinaria tampoco, pero biología, bueno, venga, vamos a darle una oportunidad y esperemos que no sea como la prepa. No, súper interesante, ¿no? Sí, me encanta, es fabulosa. Sí, sí, bueno, y durante la licenciatura, bueno, en tu tesis de licenciatura para ya obtener el grado de bióloga, trabajaste con el doctor Solís Marín, ¿no? Sí. Con taxa de pepinos de mar. Cuéntanos cómo fue esta experiencia. ¿Por qué te hiciste? Estuvo increíble esa experiencia también porque en mi último año de la carrera, antes de que decides qué tesis quieres hacer o qué proyecto de tesis, yo estaba haciendo el taller en la UNAM en neurociencias. Entonces, estaba en una rama completamente diferente a la que realmente me apasionaba. Y después de pasar dos años en el Instituto de Neurología con ratitas, la verdad es que no me gustaba nada. Y en mi última carrera de deuterostomados, nos fuimos de campo a Chamela, Jalisco, estuvo increíble esa práctica de campo, y ahí tuve más contacto con el doctor Solís porque él está a cargo de la parte de quinodermos. Sí. Y muestreamos estrellas de mar y erizos y pepinos durante todo un día, y yo le conté que me sentía muy perdida, que no sabía, pues, no quería hacer mi tesis con neurología, y él me dijo, ¿por qué no vienes a verme cuando volvamos de campo a mi oficina? Porque, pues, yo tengo unos proyectos con pepinos de mar y con equinodermos. Y cuando acabó la práctica de campo, yo fui con él y me ofreció un tema que en un principio no me dijo que era tan difícil. De hecho, una vez que le dije, ok, sí, venga, lo hacemos, ya que me iba de su oficina, me dijo, no sabes en la que te estás metiendo. Y me volteé así a verlo como, no, ¿por qué me pasa esto? Pero más que porque fuera difícil, era porque como nadie había hecho, no había mucha información de esa familia de pepinos de mar, pues, obtener la información, casi todo estaba en alemán, había varias cosas en inglés, claro, pero había mucho en alemán, y, pues, yo no sé, alemán. Entonces, era bastante, fue un reto. Y consideré quedarme en equinodermos para el resto de, para la maestría y así, pero mi verdadera pasión era las medusas. Y él, realmente, el doctor Solís, me recomendó irme al Signor, en La Paz, y me dijo que ahí, posiblemente, habría alguien trabajando con medusas, y, pues, que era un instituto muy padre, una ciudad increíble, y, pues, así fue. Esa fue la razón por la cual estuve con pepinos de mar al inicio de mi carrera. Que me encantan. Sí, o sea, fue una gran experiencia y, pues, aprendiste mucho. Además, tu tenis te quedó súper bonito. O sea, fue toda una revisión taxonómica, ¿no?, de la familia Filoforide. Sí, Filoforide, sí. De todas las costas mexicanas. Pero hasta la fecha buceo y veo a los pepinos y me emociono muchísimo. Y es como, ah, pepino, pepino. Sí. Y entonces, después decidiste irte a La Paz, hacer la maestría y ya empezar con medusas. Claro. Cuando me fui a La Paz, bueno, después de que terminé mi examen de grado de licenciatura, me metí a estudiar a un curso para hacer el examen de posgrado a la UNAM. Pero, en realidad, me metí al examen para, porque en cualquier maestría te pedían examen. Entonces, yo empecé a buscar los planes de estudio de Ensenada, en el CICESE, de La Paz, en el CICNOR, y de el CICIMAR, creo, en Oaxaca. Puede que no sea el CICIMAR, que sea, bueno, en la Universidad de Oaxaca. Tenía como esas tres opciones. Y al final, después de ver el plan de estudios, me gustó más el del CICNOR, porque era un poco más ecología, que era lo que yo quería hacer. Y ya como que la taxonomía me gustaba, pero a mí me gusta mucho la ecología. Entonces, me decidí ir por esa parte. Y fui a hacer el examen a La Paz. Me avisaron como una o dos semanas después que me quedé. Y así fue, literal. O sea, tomé la decisión en cuanto me dijeron. Me acuerdo que me bajé del avión porque estaba viajando. Me bajé del avión y me llegó el mail diciendo que me habían aceptado. Y enseguida dije, sí, me voy. Y le hablé a mi mamá, porque yo estaba lejos de ella. Y cuando volví, fue como, sí, bueno, me voy. Y me fui como al mes, o a los dos meses. Me fui súper pronto. Sí. Sí, sí. Y comenzó la aventura con las medusas. No, y estuvo increíble. Cuéntanos un poco, ¿de qué trató tu proyecto? Claro. Cuando yo llegué a La Paz, también, bueno, fue increíble. Porque fue empezar desde cero. Y después de vivir toda mi vida en una ciudad gigante, en donde tienes todo a tu disposición a todas horas, llegar a un pueblito playero fue un shock increíble. Hacía un calorón impresionante porque era pleno agosto. Y estaba muy feliz, pero también estaba como asustada, como emocionada. Tenía todos los sentimientos. No conocía a nadie. Y un amigo me recomendó, bueno, me presentó a una amiga suya. Y a partir de ahí, pues, hice mis amigos en la maestría. Pero fue algo muy bonito empezar desde cero. Empezar completamente sola. Y en la maestría en el CIPNOR tienes dos años. Y durante el primer año solamente tomas clases y empiezas a hablar con investigadores. Entonces, no te exigen ya tener un proyecto cuando te aceptan en la maestría. Lo cual a mí me gustó mucho porque tuve más oportunidad de visitar diferentes laboratorios y de ver qué me gustaría. Fue muy curioso que yo no sabía que había una doctora que trabajaba en medusas. Bueno, que trabaja en medusas. Hasta que fui a un seminario de medusas. Y cada martes había un seminario de la Academia de Biología Marina, que era en la que estaba yo. Y ese martes vino un argentino, un doctor de Argentina, a dar el seminario de medusas. Y nos platicó sobre las medusas y nos contó que él estaba siendo consupervisor de una chica de doctorado. Y yo me quedé impresionada porque había hablado con casi todos los investigadores, según yo. Y no me había dado cuenta que había una persona que trabajaba con medusas. Entonces, inmediatamente cuando acabó el seminario, fui con ella a buscarla, la doctora Lucía Ocampo. Y hablé con ella y ella me dijo que tenía proyectos disponibles y que, bueno, que me interesaban las medusas y que incluso este mismo doctor de Argentina, el doctor Agustín Schiarity, podía ser mi supervisor externo, que me piden uno. Y que al tener un supervisor externo, yo podía aplicar para hacer una estancia en Argentina. Y bueno, ahí ya con todas esas cosas increíbles, dije, por supuesto que me voy a quedar aquí, ¿no? Y empecé a trabajar con ella muy bien, muy bonita experiencia. Hice más psicología. Mi tesis se trató de los cambios en la reproducción y en la fisiología de los pólipos. De una medusa que solamente, bueno, no solamente, que es muy presentada en el Golfo de California y que es pescada y exportada a países asiáticos. Se le conoce como la bola de cañón y es una venuja bastante grande de un azul súper brillante. Y trabajé con temperaturas oscilantes. Entonces, lo que yo hice fue simular curvas de primavera-verano. Entonces, exponía a los pólipos de las medusas a temperaturas muy calientes y después a unas medianamente calientes como 30 grados, 25 grados, 30 grados, 25 grados. Durante tres meses, para simular pequeños cambios estacionales, y pues revisé qué era lo que pasaba con ellas. Y si les afectaba en su reproducción o en su morfología. Y en mi último año, tuve la oportunidad de irme a hacer una estancia argentina, que fue donde conocí, bueno, que estuve más en contacto con el doctor Agustín. Y durante esos tres meses que estuve en Argentina, estuve ayudando en un proyecto de una de sus estudiantes de doctorado, que estaba haciendo algo súper parecido a lo mío, pero ella utilizaba como unas rampas más, 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 no sé qué palabra usar, más, con más pendiente. La mía era más como una curva oscilante y ella era como una parte constante, después aumentaba de golpe y después se quedaba constante y bajaba de golpe. Entonces, eran cosas parecidas, pero lo que ella quería hacer era crear shocks de temperatura y yo quería ver cambios en la temperatura oscilante. Y también en La Paz tuve la oportunidad, es que todo quedó en un timing muy bueno, porque en el dos, cada tres años hay una conferencia de medusas en la que todos los medusólogos del mundo se reúnen para hablar de lo fantásticas que son las medusas. Y en el 2016, que era el año en que yo acababa mi tesis, casi que yo acababa mi tesis, y ya había acabado mi experimento. Entonces, apliqué para las becas de Conacyt, para poderte ir, para apoyos a los viajes, hice todo lo que podía, así pedí dinero a todos mis amigos, a mis conocidos, bueno, a mis familiares, todo lo que pude. Y conseguí irme al congreso, que era en Barcelona. Era la primera vez que viajaba a Europa, y fue increíble, porque también, por pura casualidad, me acompañó una de mis mejores amigas, entonces fue un viaje súper bonito. Y estando en Barcelona, el doctor de Argentina, me comentó que él conocía, bueno, a muchas de las personas, a los demás doctores e investigadores de medusas alrededor del mundo, y me preguntó que si estaba interesada en hacer un doctorado, que podría él presentarme a cualquiera de los que estén ahí, si es que van, y bueno, podría haber pláticas con las personas para alguna posible colaboración o un doctorado. Y literal, eso fue lo que pasó. Yo llegué a presentar solamente un póster, no llevé presentación oral, apliqué para ella, pero no me la dieron, entonces me quedé con póster, y la doctora con la que quería trabajar estaba en Australia, porque desde que casi siempre tengo recuerdo, no sabía qué estudiar, pero sabía que quería estar en Australia. Entonces, al ver que aquí obviamente es un paraíso de medusas y que tienen unas medusas súper letales y muchísima biodiversidad, pues yo quería venir a Australia. Y hablé con una investigadora, la doctora Kylie Pitt, para ver si tenía algunas posiciones de doctorante, yo le platiqué que yo estaba a punto de acabar mi maestría, entonces que tenía el tiempo perfecto para irme si es que la ronda estaba a tiempo, ¿no? regresé del Congreso de Barcelona, terminé mis últimos, ¿qué habrán sido? Eso fue en julio, mis últimos dos o tres meses de la tesis, ya sabes, súper estresante, escribiendo un montón, correcciones, y otra vez, y otra vez, hasta que finalmente hice mi examen de grado, y pasé, y justo el día que terminé, bueno, que hice mi examen, ese día cerraban la convocatoria para aplicar al doctorado, entonces, me acuerdo que le pedí a una amiga de la maestría que ella ya tenía esa fecha, ella iba a ser la primera en hacer su examen, y yo le pedí por favor que me cambiara, porque ella lo tenía en miércoles, y él me iba en viernes, entonces, nos lo cambiamos de fecha para que yo pudiera graduarme antes, y mandar mis papeles ese mismo día, y al final mandé todos mis papeles, y en la universidad solo me dijeron, ok, estamos pendientes a que nos mandes tu grado, pero todo lo demás ya está bien, y bueno, pues ya me pasé a la parte del doctorado, ¿no? No, no, pero, sí, sí, entonces, una vez que yo mandé todos mis papeles para Australia, pues ya solamente me quedo a esperar, fue un proceso bastante difícil, porque tenía que, sí, tenía que mandar muchas cosas, y algunas me las regresaban, y me decían, ah, es que esto está en español, no los tienes que mandar en inglés, e incluso hubo una vez que me dijeron, es que creo que nos tienes que traducir tu tesis de maestría, y yo, ¿qué? ¿qué? Pero afortunadamente había un doctor aquí mexicano, en Australia, que le dieron la tesis a él, y él la evaluó, para ver si tenía como el, el valor suficiente, exacto, el nivel. Tuve que hacer examen de inglés, también mandar los resultados del examen de inglés, todas las fechas en la Ciudad de México ya se habían acabado, en La Paz no había, entonces tuve que viajar a Sinaloa para hacer el examen de inglés, volver, esperar los resultados, mandar los resultados, y bueno, supongo que están acostumbrados a que este tipo de aplicaciones son muy como, mando algo, pregunto, mando lo que sigue, y la universidad espera, y te pregunta, entonces, fueron bastante flexibles en esperarme cuando no podía mandar las cosas a tiempo, porque estaba esperando el grado, los resultados de exámenes, el pago del seguro, ¿sabes? Entonces, fueron bastante, bastante flexibles, y bueno, al final, cuando logré llenar todos mis papeles, ellos me dijeron que me iban a avisar el 4 de diciembre, y yo estaba el 4 de diciembre dando clases de gimnasia en La Paz, en un gimnasio, esperando, y les dije a mis niñas, me acuerdo perfecto, que les dije, si suena mi teléfono, me disculparán, pero voy a tomar esta llamada, porque te iban a avisar por teléfono, pues estuve todo el día, todo el 4 de diciembre esperando, el 5 de diciembre esperando, el 6 de diciembre esperando, y dije, bueno, pues si no me han hablado es porque, pues no me la van a dar, claro, y me acuerdo que un día, creo que el 6 o el 7, por la noche revisé mi correo, y me había llegado un mail, entonces no me hablaron por teléfono, entonces debí haber estado buscando el mail en lugar del teléfono, pero bueno, al final en el mail decía que me habían aceptado y fue de las mejores emociones que he tenido en mi vida, fue casi, bueno, no, si me puse a llorar, estaba llorando en mi casa, así ya, y fue súper, súper increíble, no lo podía creer, de verdad, sí, 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 y también, pues tenía dos opciones de empezar, podía empezar en febrero o podía empezar en abril, y en febrero se me hizo un poco apresurado, no quería hacerlo otra vez tan apresurado como cuando me fui a La Paz, porque, pues en La Paz estaba dos horas de mi casa en avión, pero ya venirme acá era, claro, es un tiempo razonable para viajar, entonces decidí esperarme hasta abril, también así podía ahorrar más dinero porque como todas becas no te las dan inmediatamente cuando empiezas, entonces quería ahorrar más dinero y, pues disfrutar un poquito más la vida antes de meterme a esta aventura, a esta locura, la cosa es que no estaba en México, estaba en La Paz, entonces tampoco no pude como estar muchísimo tiempo con mi familia antes de irme, me acuerdo que mi mamá vino a visitarme a La Paz una semana antes, no, como semana y media antes de irme, y fue muy bonito porque se quedó conmigo esa última semana y estuvimos yendo a la playa y comiendo ceviche todo el día y fue súper bonito pero fue muy difícil que los últimos meses no los pude haber pasado con mi familia, ¿no? Pero fue una bonita despedida y al final cuando me fui fue toda una experiencia porque de La Paz manejé, bueno, manejamos a Los Cabos y después de Los Cabos tomé un avión a Los Ángeles, en Los Ángeles pasé una noche en la cual tuve que estar moviendo mis maletas para todos lados entonces digamos que empaqué toda mi vida en dos maletas lo cual fue muy difícil llevé sobrepeso por supuesto y de Los Ángeles al día siguiente mi vuelo salí a Taipei y luego de Taipei a Brisbane entonces hice como más de un día como 26 horas de vuelo puede que más yo aterricé en Brisbane mi directora me vino a recoger y no tengo idea qué hora era yo llegué y fue como no sé qué día es no sé si le dije a la hora correcta que iba a llegar ni siquiera me acuerdo de su cara ¿sabes? y fatal un desastre pero cuando salí después de pasar por migración me acuerdo que abrieron las puertas del aeropuerto cuando sales de aduana y me llegó así un aire súper fuerte porque Australia es muy húmedo y yo estaba acostumbrada de estar en La Paz que es súper seco y acá no podías respirar tenías como ¿sabes? como súper sofocado y estaba ella ahí esperándome hasta enfrente de toda la gente y me saludó y qué bueno que ella se acordaba de mi cara que fue muy gracioso estaba muy preocupada y me abrazó y me dijo qué bueno que estás aquí bienvenida me llevó a mi casa y bueno yo conseguí una casa cuando estaba en México y aquí todo es bastante fácil para conseguir roommates entonces me pasó una página encontré y todo bien y y así fue como empezó y también estaba un poco preocupada porque yo consideraba que hablaba un buen inglés pero una vez que llegué aquí fue como no o sea no es que no hablan inglés aquí hablan australiano entonces tienen un acento muy difícil tienen todas las palabras las acortan tienen no sé tienen como palabras específicas para todo todo lo acortan entonces aprender a entenderles cuando conocí a mi rumi me quedaba viendo a su boca para tratar de entender las palabras que decía y toda mi atención era 100% ¿qué me está diciendo? ¿qué quiere preguntarme? y me costó bastante sí les tenía que decir a las personas como ¿me lo puedes repetir por favor? porque no estoy entendiendo tu acento incluso mi directora era como ¿podrías por favor hablar un poco más despacio? más lento por favor sí sí más lento o hazme señas o no sé escríbelo sí 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 o lo usamos en un traductor y lo pasamos a inglés inglés normal no inglés australiano pero muy bien wow toda una aventura claro sí comenzaste ahora sí en el lugar donde querías estar siempre o sea australia con tus medusas o sea y ahí empezaste a trabajar es algo sobre pesticidas ¿no? sí el proyecto que desarrollaste claro estoy trabajando ya casi termino tengo 16 semanas más antes de entregar mi tesis sí y es esto está fatal estoy trabajando con pesticidas y lo que hago es que bueno el ciclo de vida de una medusa es es muy bonito y creo que es la parte que más me gusta de las medusas porque cuando uno piensa en una medusa siempre piensa como en el animalito gelatinoso con tentáculos que va por el mar y que pica todo el mundo y que es como una bolsa gelatinosa maligna pero esa no es la única fase que tiene una medusa entonces cuando las medusas hay medusa hembra y macho liberan sus sus gametos al agua se hace una larvita y esa larvita es nadadora esa larvita encuentra un substrato que le guste que el problema es que nadie sabe dónde está bueno cuáles son sus substratos favoritos hay algunas pruebas en laboratorio pero pues normalmente es plástico o es cristal y pues en el ambiente o sea si hay plástico y cristal pero no es lo común y una vez que se asienta en el substrato se transforma en una cosa que se llama pólipo y el pólipo es como una medusa pero al revés entonces si tienes a la medusita así un pólipo está así entonces tiene sus tentáculos para arriba y está agarrado como de del del stalk al substrato y a partir de ese de que está fijado se reproduce de diferentes formas se puede clonar a sí mismo entonces hay otros pólipos que son igual exactamente genéticamente igual que ese puede crear pequeños protuberancias de su cuerpo que se que se zafan y que se conviertan en otro pólipo y pueden reproducirse por un método que se llama estrobilación y cuando pasa con la estrobilación es que el cuerpo del pólipo se alarga y empieza a ver fisiones horizontales y cada una de estas pequeñas fisiones se va a convertir en una mini medusa entonces también igual se zafa del pólipo y es una haz de cuenta una estrella son ocho bracitos y empieza a nadar y es súper pequeñita son de 5.5 milímetros no es cierto 5 milímetros y después se crece en tamaño y es lo que se convierte en una medusa pero la cosa importante es que nadie en el mundo de las medusas sabe en dónde están estos pólipos en el mundo en el ambiente natural los han encontrado muchísimo en barcos en las partes de abajo de los barcos en muelles en los pilares de los muelles y en basura humana como botellas de plástico y corcholatas en el fondo del mar pero no los han encontrado en su ambiente o sea nadie ha levantado una roca para ver si están ahí porque son perdón tan pequeños que necesitas una excelente visión o unas gafas de bueno un visor que tenga incluido un microscopio entonces es digamos que es el santo greal de muchos de los ecólogos de medusas porque nadie sabe dónde están y yo trabajé con todas las fases del ciclo de vida y los pesticidas entonces en mi primer experimento expuse sólo los pólipos a concentraciones de dos pesticidas de los dos más utilizados en Australia un herbicida y un insecticida y expuse a los pólipos a los pesticidas individualmente y también combinándolos combinando los dos y los expuse durante tres meses porque como los pesticidas casi siempre están en el agua pero en concentraciones muy bajas pues el daño que tienen los organismos es un daño crónico entonces es muy raro que haya repuntes de de pesticidas de concentraciones altísimas a menos que haya alguna inundación o que haya una lluvia súper fuerte que deslave toda la tierra con el pesticida de las zonas de agricultura hacia el mar pero normalmente están en concentraciones bastante crónicas entonces se nos hizo muy interesante que la gran mayoría de los estudios de pesticidas y en organismos no objetivo como las medusas son a concentraciones altísimas y a concentraciones que casi nunca pasan entonces queríamos ver qué es lo que realmente puede pasar con ellos y bueno el primer experimento fue ese que es del cual acabo de publicar el primer paper y no encontramos nada nos dimos cuenta que las concentraciones que utilizamos que fueron siguiendo las guías de calidad de agua de Australia son correctas para estos dos pesticidas para esta fase de las medusas y pensamos bueno eso está perfecto ahora qué pasará si tú estás exponiendo al pólipo pero qué le pasa a la siguiente fase que es la pequeña estrellita la mini medusa se llaman éfiras entonces nuestro siguiente experimento fue ese expusimos a las mismas concentraciones y durante el mismo tiempo a los pólipos y después los obligamos a que estrovilaran entonces una vez que el pólipo creó todas estas éfiras las movimos a diferentes a diferentes réplicas y las expusimos a las mismas concentraciones a las mismas concentraciones de pesticidas que los papás pólipos y también las expusimos a solamente agua de mar porque al exponerlas a agua de mar podíamos ver lo que le llamamos carry over effects que son efectos de rastre queríamos ver si por ejemplo cuando una mujer está embarazada y toma mucho café es probable que le haga daño al bebé ¿no? entonces es más o menos así pero sin que pase a la siguiente generación entonces si yo cuando soy niña consumo algo que es muy malo mucha azúcar quizá cuando me vuelva adulto es posible que me dé diabetes entonces si los pólipos están expuestos a pesticidas los adolescentes medusa tendrán algún efecto y lo que encontramos es que sí estoy trabajando ahora en ese capítulo está bastante cerca de terminar y encontramos que tuvieron un efecto negativo en las metabolómicas entonces los metabolitos son pequeñas moléculas como aminoácidos y pues los aminoácidos son los que hacen todo ¿no? si te falta algún aminoácido vas a tener algún problema entonces encontramos que había una disminución en 20 15 más o menos entre 20 y 15 aminoácidos que tendrían relación al ciclo de glucólisis y de respiración entonces que podrían crear algún problema a largo tiempo y bueno estamos analizando eso también tuvieron diferencias en sus tasas de respiración tuvieron diferencias en sus tasas en su morfología las medusas que estuvieron expuestas a pesticidas estuvieron un mayor número de malformaciones entonces tenían me encontré algunas incluso con dos bocas tenían diferentes bracitos en lugar de tener ocho tenían nueve o tenían seis entonces el número de malformaciones en las céfiras fue mayor con los pesticidas y también en el tamaño entonces crecieron menos que las que estaban expuestas que las que ya no estuvieron expuestas a los pesticidas y mi último capítulo fue para ver qué pasaba con los pesticidas solamente en la fase medusa pero utilizamos una medusa súper increíble es una medusa fotosintética se llama upside down jellyfish sí entonces es una medusa que es completamente contraria es una rebelde a todas las demás esta no nada esta es bentica se queda en el pegada al suelo marino y normalmente está entre las en áreas de uy cómo se dice ¿cuáles son los mangroves? ¿manglares? manglares claro este perdón viven zonas de manglares entonces son zonas que son que tienen muy poca profundidad de agua y en lugar de estar así nadando están al revés la parte de su campana hace como una succión al suelo y en sus tentáculos tiene pequeñas algas que hacen fotosíntesis con el sol y entonces convierten la energía en comida para la medusa entonces digamos que es una pequeña es un animal solar y obviamente como tienen algas consideramos que si les ponemos un herbicida es probable que tenga algún efecto muy fuerte claro entonces expusimos las medusas a una concentración baja y una alta de medusas digo de pesticida de un herbicida y observamos que también hay una tener esas pequeñas algas les está ayudando a compensar los efectos negativos de los pesticidas entonces yo tenía mis dos medusas y a una la obligué a blanquearse como si fuera coral entonces le puse una temperatura muy alta la mantuve en oscuridad para que la medusa se estresara y esas algas se salieran de la medusa entonces esa medusa ya no tenía su su simbionte y tenía por comparación a una medusa que sí las tenía y al exponerla a las dos a los pesticidas me di cuenta que la que sí tenía el simbionte de las algas podía soportar de mucha mejor manera y se afectaba menos a cualquiera de las dos concentraciones de herbicida incluso la más alta que la más alta a la que estaba blanqueada le fue muy mal no murieron pero sus tasas de respiración bajaron mucho su tamaño se disminuyó muchísimo y la cantidad de pulsaciones era muchísimo menor entonces tener ese tipo de simbiosis para estos animales les ayuda mucho a compensar todos los efectos negativos de los pesticidas que puede haber y posiblemente de cualquier otro tipo de cambio climático hay una chica que hizo eso justamente con cambio climático y les ayuda muchísimo tener los simbiontes entonces ese fue mi último capítulo y esa es mi tesis en pocas palabras está súper increíble todo lo que encontraste lo que no, no me encanta muchas felicidades muchas gracias súper bonita ya esperamos los próximos papers sí, ya se los estaré mandando igual que el primero ahí para todos que lo lean oye Karen platícanos ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? yo creo que el doctorado 100% así en general yo yo estaba muy emocionada por querer hacerlo y claro que quería en todos los aspectos sabía que era un paso muy fuerte porque irte de tu país a un lugar completamente nuevo al otro lado del mundo que si quieres hablar con alguien probablemente estén durmiendo no lo había pensado hasta que llegué no no había pensado que fuera algo tan difícil hasta que ya estaba aquí estuvo muy padre todo el primer año porque todo era nuevo todo era como nuevos deportes nuevos amigos nuevo ambiente una naturaleza increíble aquí está muy bonito es otro mundo de verdad incluso algo que igual no sonará tan bonito pero yo podía caminar por la noche con audífonos y sin preocuparme de nada ¿no? de delincuencia o de que algo me iba a pasar era algo que yo jamás había podido pasar siempre estaba alerta y aquí no aquí se vive muy bien pero entrando a mi segundo año pues yo ya tenía por lo menos un año que no veía a mi familia que no veía a mis amigos y me empezó a dar muy fuerte como homesickness y querer estar en mi casa y querer estar con mi familia que era abrazar a mi mami y era como uff ¿qué hiciste? ¿por qué estás aquí? al mismo tiempo claro al mismo tiempo tenía una presión porque al año tienes que presentar tu confirmation para que puedas para tu candidatura entonces era como estoy súper homesick pero también tengo que ponerme las pilas para esto y no sé entonces era como algo muy 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 difícil y también como que me empecé a desencantar un poquito del ambiente de academia como tal quizá es porque esa academia en la cual te exigen mucho porque yo recuerdo ver a mis compañeros del doctorado de la paz y si estaban estresados pero no no a este nivel y también los investigadores que yo conozco en la UNAM y en la paz vivían una vida bastante balanceada en la cual trabajaban mucho pero también tenían su tiempo de descanso quizá era mi memoria que yo tenía pero aquí los investigadores tienen un estilo de vida muy tóxico digamos la competencia es muy dura y yo me consideraba una persona competitiva pero es que este fue otro nivel es una competencia muy fuerte muy exigente muy en la que solo se preocupan por publicar en alto impacto y no se ponen a pensar en que en que la ciencia necesita ser comunicada y la ciencia tiene que ser algo que sirva pues al resto de la humanidad y que de nada sirve que publiques 20 papers en science o en nature si nadie les va a entender o que estés peleando solamente en publicar y publicar y publicar y que tus alumnos no tengan una buena relación o que no tengas comunicación con ellos no sé como que me empecé a dar cuenta quizá me hizo me llegó como la falta de amor latino que somos bien cálidos y bien querendones y siempre nos preocupamos por todo y pues bueno Australia son como británicos entonces son muy buena onda pero son muy fríos nadie te abraza si los abrazas te ven así como raro entonces claro yo siempre me la paso abrazando a mis amigos y besos y todo y llegar aquí tener que poner un alto a eso fue como no sé si me gusta mucho esto pero bueno eso fue parte como cultural y hacer todo mi segundo año el segundo experimento sin todavía poder saber si iba a poder venir a México bueno poder ir a México era algo que me tenía completamente exhausta mi mente estaba súper cansada estaba muy harta estaba no sé como que todo me pegó muy fuerte afortunadamente pude comprar mi boleto para irme a México a finales del 2018 y pasé las navidades allá entonces eso fue un un boost de energía que me regresó a la vida ver otra vez a mi familia abrazar a mi mamá ver a mis amigos viajar con ellos volverme a reír horas con ellos fue algo que me hacía muchísima falta y regresé me costó mucho volver la verdad sabía que tenía que volver pero me costó mucho trabajo y al volver fue como regresar otra vez como toparme de nuevo con todavía te falta un año y te falta bastante pero venían cosas muy padres en ese último año entonces tenía una conferencia otra vez la conferencia de medusas y esta vez era en Sudáfrica entonces fue como bueno tienes muchas cosas ¿no? tuve muchas conferencias en el 2019 2019 fue un año muy bueno me costó mucho trabajo empezar pero afortunadamente mi novio da unas charlas motivacionales increíbles entonces me ayudó mucho a seguir adelante y claro claro y ahora pues terminé mi último experimento a inicios de año justo antes de que empezara todo lo del virus entonces eso fue una excelente ventaja porque cuando empezó el virus y la cuarentena yo tenía que estar en mi casa pero justamente tenía que estar en mi casa escribiendo la tesis entonces vino en un buen momento para mí pero definitivamente estar un poco lejos tan lejos de mi familia y con toda la presión de la academia y de la ciencia ha sido lo más difícil yo creo sí definitivamente cosas increíbles claro sí claro ¿quién ha sido tu mayor inspiración? ¿quién es tu inspiración? mi mayor inspiración yo creo que muchísimas personas no podría decir solo una la verdad es que no yo admiro muchísimo a mi mamá mi mamá fue una persona súper luchadora súper chambeadora que nos sacó adelante a mi hermano y a mí como pudo y así la tengo como en un pedestal ¿no? mi mamá mi hermosa que está por ahí viéndonos y como algunos profesores que han luchado en contra de este tipo de de mafias de la ciencia de solo publicar sino que de verdad se preocupan por el alumno profesores que te explicaban de una forma súper bonita mis amigos que los he visto pelear y luchar por lo que quieren y que no se rinden y están ahí y no sé no me podría decidir por solo una persona ay por ahí anda tu mami sí mira ahí está bueno pues van a todos los que se conectaron si tienen alguna pregunta para Caro ahorita la pueden escribir y ella nos las puede contestar alguna duda claro y tu mayor satisfacción hasta ahora Caro cuál ha sido definitivamente llegar a Australia 100% era algo que que siempre había querido que para mí era como wow que no sé siempre fue un país muy místico muy aventurero muy relajado muy de mucha buena vibra y y haber llegado aquí fue como wow sí pregunta Francisco el doctor Solís que qué te llama tanto la atención de las medusas hola doctor qué me llama tanto pues siento que me llama mucho la atención que son animales que para ser tan simples o sea considerando que no tienen ni sistema nervioso ni un corazón ni ojos ni nada siguen evolucionaron a tener un una forma de defensa en sus tentáculos para inyectar veneno y comerse a sus presas que se me hace hasta increíble que hayan evolucionado para tener algo así y que durante todos estos años no hayan tenido que evolucionar a cosas mucho más como mucho más tamaño o no sé son son unos animales muy místicos viven en todos lados tienen unas formas rarísimas no sé es muy bonito me acuerdo que en mi examen de grado de licenciatura de los pepinos de mar el doctor Francisco fue con su traje súper guapo pero con su su corbata de medusas porque sabía que me gustaban las medusas me acuerdo perfecto pregunta Penélope que en qué universidad estás yo estoy en la universidad de Griffith tiene cinco campus pero yo estoy en el campus de Gold Coast es el campus más grande y yo diría que es el mejor porque está en la playa pero hay uno que está en la montaña en el bosque entonces ese también está muy bonito y está rodeado de koalas entonces desde tu ventana puedes ver koalas cuando estás en la biblioteca está muy cool pero a mí me gusta mucho estar en la playa entonces definitivamente Griffith campus Gold Coast es el mejor ok pregunta Mariana Beristain que cuál es tu sueño o mayor meta como bióloga o científica mi mayor sueño bueno mi mayor meta es poder comunicar de una forma amigable y crear conciencia de que la ciencia es necesaria y no solamente ciencia de medusas yo estoy convencida de que si nosotros educamos de una mejor forma a los niños ahora y les metemos la conciencia de que si no cuidan el ambiente en general y sobre todo el océano no la vamos a librar porque el océano es el que da la vida a todo el planeta entonces si el océano no está saludable de nada sirve que tengamos millones de árboles necesitamos que el océano esté saludable y si tú le puedes transmitir a los niños y bueno en general digo a los niños porque son los más jóvenes y los que van a llevar todo esto pero si tú puedes inculcar este amor y cuidado en la naturaleza a la población en general yo creo que la sociedad la sociedad podría ser mejor pregunta que ¿cuál es tu plan después del doctorado? no sé la verdad no sé lo único que tengo seguro es que no quiero seguir en la academia podría ser muy bonito para muchas personas pero a mí la verdad no me llama la atención estoy considerando irme a la industria privada o irme a asociaciones no gubernamentales a gobierno a consultorías a hacer campo entonces la verdad no sé me gusta mucho la comunicación de la ciencia y durante mi doctorado estuve trabajando casi todos los tres años haciendo ferias de ciencia yendo a a escuelas a hablar con los niños de medusas del ambiente del océano y me gusta muchísimo eso entonces quizá buscaré algo en comunicación de la ciencia y me gustaría hacer un poco como de consultoría o monitoreo de 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 ambientes hay un monitoreo muy cool en Queensland en el norte Queensland en Australia en la barrera de coral y me gustaría mucho hacer algún monitoreo de arrecifes o de peces contar peces algo así pero no pienso buscar un postdoc hasta aquí llegué aquí estoy bien ok si pregunta igual Carlos que quieres lograr a futuro con las medusas que como te ves en 10 años la verdad es muy difícil verme en 10 años porque lo veo algo como súper lejano y pues hace 20 años yo todavía ni acababa la carrera entonces yo jamás me hubiera imaginado que en 10 años estaría aquí o que estaría haciendo un doctorado entonces se me hace algo súper 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 lejano y lo que sí me gustaría en respecto a las medusas sería como quitarles la mala fama de que son muy malas y que te quieren picar como los tiburones claro y que van a dominar el mundo y que el planeta se va a llenar de medusas lo cual es completamente falso y pues necesitamos todavía muchos estudios más para darnos cuenta de cuál es el comportamiento de las medusas pero principalmente estaría muy bien lograr la mala fama quitar la mala fama que tienen sí pregunta Andrés que cuál es el dato o característica más extraña o extravagante sobre las medusas hay unos tipos de medusas los cubozoas que son las que parecen cajitas que esas sí tienen ojos y tienen cuatro ojos uno en cada lado de sus pues de la caja y que esos ojos los atrae la luz entonces cada noche bueno cuando hay temporada que son de temporada de verano en las grandes ciudades donde hay mucha luz las medusas se acercan a la playa porque les atrae mucho la luz pero nadie sabe por qué entonces cuando quieren pescar medusas para experimentos se suben a un bote de noche y ponen unos reflectores gigantes hacia el agua como si hubiera buzos buceando y empiezan a subir las medusas como del inframundo y las pescan y se las llevan al laboratorio me da muchísima curiosidad eso está increíble wow ¿cuál es tu especie de medusa favorita? la que está al revés la cassiopea uy me fascina es tan bonita el video que puse ayer en Instagram que había como millones en una tina son esas pero es que pueden llegar a crecer como del tamaño de un plato pueden tener como 30 centímetros de diámetro o bueno las chiquititas son unas miniaturas preciosas pero esa es muy bonita es muy bonita y sus sus nematocistos con lo que te pican no es te duele y te arde pero no mueres entonces yo las he agarrado con la mano y se siente increíble es como tener una gelatina es súper padre entonces has tenido varias picaduras de medusa sí pero todas las he tenido nadando aquí que me meto al mar y alguna se me queda en el hombro y uff duele un montón bueno la verdad es que sí entiendo por qué la gente las odia cuando les pican porque a mí nunca me había picado una hasta que llegué aquí entonces lo entiendo un poquito pregunta Francisco que si hay medusas de ese jasiopeas en México sí sí hay están un poquito más en la frontera entre con Belice pero sí hay en áreas que tienen los manglares están en el sureste de México pero son más como están casi hay muchas alrededor del mundo no hay en mares fríos están más bien en mares más calientes y que tengan aguas poco profundas y cristalinas pregunten que si te interesa crear un blog de ciencia para lograr un mayor alcance de difusión sí lo he pensado la verdad es que sí lo he pensado y más porque me cuesta mucho trabajo escribir científicamente pero cuando tengo que escribir para para poder explicarlo mejor a una audiencia general se me hace bien fácil entonces creo que sí me gustaría empezar un blog y quizá podría ser algo que pueda hacer cuando termine el doctorado y tenga tiempo sí nos tenemos esperando claro claro y podría hablar de muchas cosas sí está increíble amigos si tienen alguna otra pregunta para Karo aprovechen porque ya tenemos nuestros últimos minutos con ella y qué tal el campo por allá increíble increíble ir a nadar el qué el ir al campo ah sí nadar más increíble súper bonito muy muy bonito la natura tiene como un todo es verde al menos donde yo estoy la costa este es bastante verde es te sales un poquito de la ciudad manejas 20 40 minutos hacia adentro del continente y hay bosques súper antiguos que al parecer son los mismos que había en Gondwana entonces es un bosque súper antiguo con árboles gigantescos y me gusta mucho ir a caminar los fines de bueno el fin de semana para para relajarme un poquito y oxigenarme el mar me fascina lo que sí es que yo pensé que sería un paraíso de de buceo y y no es más bien el paraíso del surf aquí si necesitas bucear necesitas pagarle a un barco para que te lleve hacia afuera porque las playas son enormes llenas de arena y pues en la arena no hay nada entonces las pocas que hay como que son como roca puntas de roca ahí sí podrías encontrar un poquito pero en realidad no si te gusta el buceo o te vas a la gran barrera de coral o te vas a algún centro de buceo que te lleven a una roca que no está tampoco tan lejos entonces sí más bien es aquí el puro surf ok pregúntan que qué se puede hacer si encuentras una medusa en una playa si eres turista y no sabes cómo evitar la picadora cómo reaccionar ante una ok eso es muy importante antiguamente se creía que si una medusa te picaba era súper buena idea que alguien hiciera pipí en donde te había picado y bueno ya hemos descubierto que no que eso es súper malo y al contrario es es contraproducente entonces en la gran mayoría de las picaduras de medusas lo mejor que puedes hacer es retirar los tentáculos si tienes unas pinzitas para depilar si no tienes puedes utilizar una tarjeta de crédito o de teléfono para raspar el tentáculo y quitarlo de la piel y una vez que lo has quitado puedes administrar agua caliente lo más caliente que pueda soportar la persona pero entre 40 y 45 grados es muy bueno porque al al aplicar el agua caliente estás desactivando las proteínas que tiene el veneno entonces si desactiva las proteínas ya no te puede picar es importante no aplicar agua fría y no lavarlo con agua fresca entonces lo mejor es quitar los tentáculos y aplicar agua caliente ok gran consejo porque como dices tú la gran mayoría tiene el mito de que te hagan pipí ahí donde se pica si claro claro y yo también lo pensaba bueno yo también creía que era cierto hasta que en la conferencia tuvimos toda una mesa de debate acerca de ello y ya hay papers que enseñan porque el ah el vinagre también es súper bueno y de hecho aquí en Australia todas las playas tienen salvavidas cada kilómetro cada dos kilómetros y los salvavidas tienen vinagre en sus estaciones porque aquí hay muchas medusas entonces es más fácil aplicar vinagre que agua caliente y listo ok bueno claro ya nos vamos despidiendo porque desafortunadamente se nos acaba el tiempo no pasa nada está muy bien muchísimas gracias por platicar con todos nosotros muchas gracias a ti están siendo cosas increíbles la verdad te deseo mucho éxito gracias maravillosas muchas gracias por enseñarnos un poco más sobre las medusas caro muchas gracias a ti por tenerme y muchísimas felicidades por tu nuevo paso seguramente te va a ir increíble gracias caro verás que sí claro que sí después haremos uno al revés ándale muchas gracias a todos los amigos que se unieron que estuvieron aquí con todos nosotros como ya saben nos vemos el próximo viernes con una nueva invitada y pues mucho éxito caro un abrazo bonito día muchas gracias un beso a todos bye bye ¿sabes cómo apago esto?